Y este singular mercado se encuentra entre el castillo señorial de luna y la iglesia de la hoja. Bueno, pero claro, ¿qué le pasa a usted? Tranquilo. Tranquilícese, hombre, que está usted rojo como una granada, por Dios. Tranquilícese. ¿Ha visto el puesto de las calabazas? Sí, sí, ahí están. ¡Éndale, hombre! Tranquilo, hombre. Mis calabazas, mis calabazas.